¿Qué es la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Qué es la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Qué es la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Qué es la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Qué es la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Qué es la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Qué es la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Qué es la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Qué es la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Qué es la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela? Queda claro que Estados Unidos tiene un interés en las materias primas de Venezuela ¿Cómo se afronta este proceso imperialista en estos momentos en tu país? Para Venezuela en este año 2017 ha tenido que afrontar esa contradicción con el gobierno de los Estados Unidos Y con las grandes transnacionales que están, que son todo el aparato político, militar, económico, jurídico, cultural Que sustenta el poder de los Estados Unidos Mi país, Venezuela, ha tenido que afrontar lo que yo llamo cinco grandes misiles Uno de ellos ha sido el cerco financiero al que yo hacía referencia anteriormente Otro ha sido el intento de cercar diplomáticamente al país El otro ha sido precisamente desarrollar sobre la base de un plan muy bien organizado Planificado, dirigido y financiado por el gobierno de los Estados Unidos De llevar la violencia a las calles de Venezuela De llevar la muerte, la destrucción al país Con la idea de que en el país se levantara una guerra civil Y poder así pasar a un segundo nivel Que es la intervención directa de las tropas norteamericanas sobre nuestro país En este sentido, la respuesta nuestra ha sido política, movilización popular y democracia La respuesta nuestra ha sido también que no van a poder tocar un palmo de tierras venezolanas Sin que haya resistencia política y militar ¿Cómo podemos desde Europa ayudar a Venezuela y América Latina frente a la ofensiva neoliberal actual? Atacar al neoliberalismo en cada uno de los países Atacar las políticas de autoridad en Europa es atacar al neoliberalismo Atacar a una política de cerco diplomático en contra de Venezuela Es ayudar a Venezuela y ayudar a la revolución mundial Atacar el hecho de que el Parlamento Europeo Se comporta como una especie de ente político en contra de la política de un país Que interviene y hace injerencia política en los asuntos internos Que solo le competen a Venezuela Eso es un papel que tiene el movimiento progresista Y las fuerzas pacíficas y democráticas de Europa en este momento Vamos con otra pregunta ¿Qué características debe tener hoy una alternativa al neoliberalismo? En este momento las alternativas al neoliberalismo son claras Porque creo que si algo ha puesto sobre escena el presidente Trump Es que no está dispuesto a ceder en nada No está dispuesto a discutir nada Que no sean sus propios intereses de las grandes corporaciones Las cuales él representa Y él mismo es una corporación internacional y mundial muy importante Es decir, ahora hay un representante directo de las corporaciones En el gobierno de los Estados Unidos Y algo que hay que significar es que el subrayal Con Trump llegó la ultraderecha Basista, xenófoga y conservadora Al gobierno de los Estados Unidos Los sectores más recalcitrantes de la ultraderecha norteamericana Está hoy ocupando los principales puestos de gobierno Y del parlamento norteamericano Conjunto con el presidente Trump Ahora, ¿cuál es el punto que nosotros tenemos que destacar En la lucha contra el liberalismo? No es simplemente la declaración Es la lucha por los derechos de los trabajadores Es la lucha por los derechos de las comunidades Es la lucha por los derechos del barrio, de la organización Es la lucha por los derechos de las mujeres Es la lucha por los derechos de los jóvenes Es decir, es la lucha por los derechos sociales Es la lucha por los derechos del pueblo Es un elemento fundamental Porque levantar la bandera contra el neoliberalismo Es levantar la lucha por los derechos del pueblo Y por último, una pregunta de actualidad venezolana, de andar por cuestiones de casa. ¿Cuál es la situación en Venezuela tras las elecciones a gobernadores y de cara también a las próximas elecciones municipales? Hay que tomar en cuenta que desde el 1 de abril hasta el 30 de julio en mi país se vivió una situación de ataque político y militar de fuerzas muy importantes, de fuerzas muy poderosas, coordinadas y dirigidas desde Washington. Esto implicó lo que se llama un periodo de violencia muy grande en el país, de violencia inducida por grupos paramilitares que actuaron en el centro del país, en todo el territorio nacional, pero que fueron derrotados políticamente. Fueron derrotados políticamente en la actuación de la ley y fueron derrotados también por la movilización de las fuerzas populares que en ningún momento se dejaron tomar la calle. Y por otra parte, porque un sector mayoritario, sumamente importante, de aquellos sectores populares, incluso los sectores sociales que apoyan, sobre todo los sectores medios de la población, a la oposición, se oponen a la violencia. Más del 95% de los ciudadanos venezolanos en este momento se oponen terminantemente a la violencia que organizó, dirigió, planificó y puso en marcha la oposición venezolana en mi país. Si esto es así, no le queda de otra que ante la alternativa de ir a una salida democrática como la Asamblea Nacional Constituyente y la oposición ponerse a un lado, no asistir a ese proceso electoral, que hubiera sido para ellos, si hubieran tenido tanta fuerza como dicen, un escenario ejemplar, ahí lo perdieron, porque la política de boicot, violento, que aplicaron, no he llamado a la atención, de boicot sobre las elecciones, fue derrotada por el pueblo. En segundo lugar, no queda duda que el resultado de las elecciones del 15 de octubre a gobernadores es una consecuencia de la torpeza y de la incapacidad política de la oposición. Y eso nos llevó a una derrota política muy grande, donde solo una fuerza política, que fue capaz de decir, yo si asisto, yo me voy con los canales democráticos, yo me voy con los canales institucionales, yo acepto la democracia. Bueno, obtuvo uno de los partidos más pequeños de la oposición, se convierte en el primer partido y ahora tiene cuatro gobernaciones en sus manos. Para que usted vea, ¿qué va a pasar en las elecciones municipales dentro de pocos días? Espera, cuatro semanas. ¿Qué va a pasar? Que se va a reafirmar la línea de que el pueblo venezolano, todos los que apoyamos, que estamos conscientes de la justeza del movimiento bolivariano, y quienes lo adversan de manera total o de manera parcial, o sencillamente de manera puntual en algún aspecto, no están de acuerdo con el gobierno del presidente Maduro, reconoce, reconoce que el presidente Maduro es fundamentalmente un demócrata, un demócrata, porque solo un demócrata se comporta de una manera como la que se comporta Nicolás Maduro. que es, frente a una arremetida muy violenta de las fuerzas fascistas más retrógradas del país, la salida ha sido democracia. ¿Qué va a haber en las elecciones municipales? Democracia. La oposición puede obtener alcaldías, aunque teóricamente han dicho que no va a participar, la realidad es que inscribió a sus candidatos escondidos en otras tarjetas, y van a ganar un número muy difícil de determinar, en todo caso no importa qué número sería, porque van a obtener alcaldías, y el movimiento bolivariano y el foro patriótico también van a obtener, como pasa en toda democracia. Es decir, lo que va a prevalecer el 10 de diciembre, en las próximas elecciones, y lo que va a prevalecer en las elecciones legislativas locales y regionales, que todavía están pendientes, y en la elección presidencial, que debe ser en diciembre del año que viene, del año 2018, donde se va a convocar a la elección presidencial, y después es una elección muy importante, después de la elección presidencial, o conjunto con la elección presidencial, una elección muy importante, que es que el texto constitucional que elabore la Asamblea Nacional Constituyente, será sometido, o ya por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, será sometido a referentes populares. Es decir, es la apuesta total a que el pueblo está en la raíz de la revolución bolivariana. Muchas gracias, Roy, con esto hemos terminado, y como decimos en Mundo de los Radios, nos vemos en la calle y en la revolución. Muchas gracias. 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 Gracias.